La asociación cuenta en este momento con 39 socios, el año pasado eran 42 y no hemos perdido ningún socio. Lo que ocurre es que, un poco lo que comentaba antes, ha ido cambiando, ha ido evolucionando el sector de medios y se han ido agrupando. El año pasado se produjo, el año anterior se produjo la fusión o absorción de Novomedia y grupos recoletos por parte de unidad editorial. Teníamos dos socios que se han transformado en uno y lo mismo ha ocurrido con otros grupos como es el caso de Gij y Motorpress o el caso de RBA y Edipress. Bueno, se han ido agrupando y esto es una situación que tenemos que entender, pero también tenemos posibilidad de crecer con nuevos socios. Es sólida en un momento de expansión y en un cambio importante en los últimos 12 meses que se han producido. Nosotros tenemos una referencia muy directa y muy importante y el sector está muy preocupado. La situación no es fácil, lo decía antes, ha cambiado un mercado de oferta, con lo cual la presión por parte de los inversores anunciantes es tremenda. Tendencia de bajada de precios, aumento de la presión publicitaria, en televisión diríamos más GRP, más baratos. Bueno, pues lo mismo ocurre en el resto de los medios. La situación es muy complicada. Se necesita en una situación tan grave como la que tenemos económica mucha información. Toda la información es poca para poder ayudar a tomar decisiones. No solamente es más fácil conciliar los intereses, sino que los propios grupos lo consideran muchísimo más útil. Ya hay una sensación de más unidad. Es decir, lo que le afecta a exterior me puede afectar a mí porque puedo estar llegando a un acuerdo para una comercialización de exterior o porque tengo mi comercializadora exclusivista de mi televisión al mismo tiempo lleva otras cosas. Con lo cual ahora los problemas son más de todos. Hay más unión en el concepto de analizar los problemas. Los premios se abren ya en esta edición por primera vez a todo el sector. Hasta ahora solamente los jurados pertenecían a los propios medios. Y a partir de este año los jurados de selección para que de la que sale la short list o la lista corta de piezas de los premios son de los medios, son de nuestros asociados. Pero lo que es el jurado final seguirá siendo votación secreta, cerrada, antenotario y no se sabrá hasta el mismo día de la entrega de los premios. Pero ese jurado ya no se compone de los socios de AMPE. Tiene una compensación mixta en la cual hasta un máximo número de 10 personas, de 10 jurados, 7 serán representantes de AMPE por cada una de las secciones de medios que están asociados en AMPE. Y luego tres personas o tres miembros del jurado que no son socios de AMPE. Será un anunciante, una agencia de medios y una de parte creativa, un representante de las agencias de publicidad. Nuestra intención es que los premios este año, y está a punto de definirse sitio y otra serie de cosas, sean el 2 de abril. Y volvemos a las fechas que toda la vida AMPE entregaba los premios, que estaba entre las últimas semanas de marzo y las primeras de abril. Bueno, este año se ha producido una novedad. El máster este año no se ha puesto en marcha. El curso del año 2008-2009, que tenía que iniciarse en octubre, lo paró la dirección del máster en base a un criterio muy riguroso, entendiendo que no es un curso superior, es un máster. El número clausus que teníamos confirmado de asistencia, dadas las connotaciones difíciles del mercado y para las empresas, un máster es una inversión de dinero en tiempo importante con un profesional. Y nos encontramos con un número por debajo de lo que nosotros consideramos el número mínimo de participantes de un máster. En concreto, teníamos 10 personas confirmadas y nosotros entendemos que un máster no puede salir al menos con 14 o 15 personas, es el mínimo, para poder generar 3 grupos de trabajo, 3 o 4 grupos de trabajo. Y por lo tanto, hemos preferido no sacar adelante la edición de este año y volveremos con él en octubre del año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!